He elegido esta facultad porque hay una oferta muy variada de asignaturas. Esta es la facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Los grados filológicos y de traducción presentan una amplia perspectiva. El abordaje no solamente es en la literatura y en la lengua, sino también por la cultura, la historia, la sociedad en su conjunto. Tras comparar las facultades, comprobé que la Universidad de Valencia es la que ofrecía mayor variedad de idiomas, así como conexiones internacionales. Son unos estudios muy vinculados con el mundo profesional y que gracias a eso presentan una titulación que se adapta a las necesidades del mercado. Ofrecemos prácticas en las empresas más punteras del sector y gracias a esto nuestros alumnos salen muy preparados. Estos estudios me están ayudando a encontrar mi propia voz. Aquí me siento muy agogida. En definitiva, me siento como en casa. Destacaría la ubicación porque está en el centro de Valencia y eso está muy bien conectada con metros. Tienes varias líneas que llegan aquí y luego los autobuses también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.